Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. Con 456 mil seguidores, el presidente Danilo Medina está como el candidato más seguido en una de las redes sociales más activas, Twitter. Ese es el resultado y fue adquirido por el estudio realizado recientemente. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Aquí TV presentó un boletín informativo.